Hace 30 años México padecía desempleo e inflación. La democracia era solo una promesa. Nadie ha libertado de gestión, lo dio el presidente de octavos de estuna del país. Líneas de mexicanos perdieron su empleo, su patrimonio, y la posibilidad de dar a sus familias mejores oportunidades. Detente un momento. ¿Qué tal cómo sería regresar a los malos tiempos en los que costaba tanto superarse? En los que había una crisis cada seis años que arrancaba el patrimonio que habías construido con tanto esfuerzo. En los que el gobierno gastaba irresponsablemente en programas que no servían o endeudaban al país. Que no te dugan que vas a estar mejor, no más porque tú solo son sueños y nos tachas de un pasado que nos dejó en la bancarrota. Optemos por el cambio bien pensado, no por la vuelta al pasado. Responde a la siguiente pregunta. Tú no sabes por cuándo votar, marca 2. Si piensas votar por Ricardo Anaya, marca 3. Por José Antonio Luz, marca 4. Por Andrés Manuel López Obrador, marca 5. Por Jaime Rodríguez, marca 2.